¿Sabías que la eficiencia de los paneles solares puede reducirse hasta en un 50% o más debido a la suciedad generada por el polvo y otras partículas del ambiente? Muchas veces, esto puede generar costos adicionales importantes de la operatividad del sistema fotovoltaico, toda vez que se implementan limpiezas periódicas con técnicas automatizadas o semi-automatizadas que requieren el uso de grandes cantidades de agua e incluso productos químicos. Si bien este problema puede afectar a cualquier tipo de instalación fotovoltaica, se vuelve más importante cuando hablamos de granjas solares. Sí, esos lugares donde hay una gran cantidad de paneles que tienen que limpiarse. Ante este problema de suciedad, el proyecto P-104 del semisol se enfoca en crear un recubrimiento autolimpiable con el fin de aplicarlo a escala en paneles fotovoltaicos y todo a partir de la nanotecnología. Este recubrimiento logra repeler el agua y el polvo sobre los paneles solares por la manera en la que está formulado. Pero ojo, esta propiedad no es nueva, sino que se ha observado en la naturaleza en las hojas de algunas plantas y se conoce como efecto loto. Gracias a la investigación hecha en el proyecto, esta propiedad se puede aprovechar para crear materiales que mantengan limpios los paneles solares y así poder disminuir gastos de operación hasta un 50%. Este recubrimiento nanométrico es muy transparente, resistente a la abrasión y al desgaste, además de poderse aplicar a diferentes tipos de módulos disponibles en el mercado. Incluso podría aplicarse a otros elementos como el vidrio automotriz o arquitectónico para edificaciones o en los helióstatos utilizados en sistemas de concentración solar. Además, se busca lograr que los procedimientos desarrollados en el laboratorio se pueden escalar e incorporar en líneas de producción en la industria fotovoltaica de manera eficiente. Escuchemos a la doctora Liliana hablar sobre otras de las bondades de este innovador proyecto. En todo momento se busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico que propicie y contribuya a la aplicación del conocimiento con una visión industrial. El desarrollo de esta tecnología innovadora en el país da lugar a un crecimiento económico importante mejorando la competitividad en nuestro país. Por supuesto, la formación y generación de recursos humanos competitivos que tengan la habilidad en los temas que preceden y que son base de la misma tecnología.